...que no vienes, porque la curva del chépele decía que te pillaron el gol... Ay, es correcto... ...y no dices... ...no dices... ...tú lejos... ...tú le parecer demasiado tiempo para... ...el ánimo de acompá... ...si, si, si... ...si, si... ...qué ase, tí... ...se llama el crema... ...no se creña, pero... ...tú lejos de acompá... ...tú lejos de acompá... ...tú lejos de acompá... ...ya, tí, si... ...la invitante... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!